de 1969, pesa 7 libras. Dice su mamá que era la niña más bien portada del mundo. A los 6 años le lavaba la ropa a sus hermanitos, amén, y se graduó con el primer puerto de honor y a los 6 años inició los caminos de Dios. Ella participaba en todos los campamentos y todos los eventos de la iglesia hasta los 15 años. A la edad de 16 años se vino a Panamá a vivir con sus hermanos mayores, inició en el Instituto Bíblico y se graduó más adelante de sexto año con el primer puerto de honor. Luego, a los 26 años, se casa con el pastor Atir Peralta, con el cual tiene dos hermosos hijos, Amén, Amén Peralta y Atir Peralta. Hoy le damos gracias a Dios por su vida, por el ministerio tan poderoso con que Dios nos ha bendecido a nosotros. Esperamos que esta noche sea especial para ella junto a personas que ella ama. ¡Un fuerte aplauso!